Islas de la Bahía Islas de la Bahía Perlas del Mar Caribe Sentinelas primorosas Sentinelas primorosas De mi amada tierra Honduras Ruatán, Gutila y Guanaja Barbaret, Elena y Morat Son voces de bravos marinos Al tirar sus redes al mar Pedacito de tierra hondureña Rinconcito de bellas mujeres Cuanto ansío vivir en tus playas Esperando una cita de amor Cuanto ansío vivir en tus playas Esperando una cita de amor Ruatán, Gutila y Guanaja Barbaret, Elena y Morat Son voces de bravos marinos Al tirar sus redes al mar Pedacito de tierra hondureña Rinconcito de bellas mujeres Cuanto ansío vivir en tus playas Esperando una cita de amor Cuanto ansío vivir en tus playas Esperando una cita de amor De amor Esperando una cita de amor Esperando una cita de amor Por la cita de amor Esperando una cita de amor Esperando un Cita de amor Esperando una cita de amor Gracias.